Para la gente de Minnesota y Chicago Soy una hembra moderna Y a nada le tengo miedo Amigo de mil maneras Y me rifago mi pellejo Por acciones de peligro Yo me gano a dos espertos Mi pistola y cuerno de chivo Los porzo hice disparar Mi brinda traigo mi troca Nomás por inseguridad Con mentalidad enferma Y drogas de traficar En los lugares de baile Con mis amigos me ven A la moda bien peinada Y pasándomela muy bien Con las uñas arregladas Perfumada Con la mucha de... Los hombres no me dominan Tampoco me abran tu recio Y yo tengo a los que yo quiero Y gozo de privilegio Y no me gusta que tengan Sus caricias de pendejo y no se me aviste, eh. Esta nena se despida hasta pueda admirar en los ojos de las Vegas en fin, en el culiacán los acavescan y corregan como el Mazanay y ahí quedó la hembra modelo. Ahí quedó con palembra modelo, la química y la composición. Gracias.